¿Cómo están gente? Linda, hermosa, suculenta. Estamos acá en directo, nuevamente. Eso pasa si te suscribís a este canal. Si te suscribís, me vas a poder ver cuando hago un video en directo acá en el chat. Hoy tenemos una reflexión sobre la mediocridad. Y hay una frase de Sócrates, es un pensamiento más que una frase, que no hay mejor camino que elegir, que el camino que te hace mejorar constantemente. Y que esa es como la realización de un ser humano. La voy a leer porque probablemente la he dicho mal. No podés vivir mejor que en la búsqueda para ser mejor. Y acá quería hacer un puntapié inicial. Me noté un par de cosas en la notebook. Este video lamentablemente no va a ser un video editado, principalmente porque a Sócrates se le rompió la compu y se la entregan mañana. No sé si se acuerdan de mi compu, la que llevaba cuando estaba viviendo en la casa de mis padres, que tenía la compu ahí cuadradita, azul. No sé si recuerdan, pero bueno, petó esa compu. Y Sol Out. Tenemos a Gastón. Gastón es una persona que siempre contesta al teléfono, siempre a pleno. No está Gastón. Entonces dije, bueno, voy a grabar esto y lo voy a subir apenas lo termine, porque estoy haciendo un video sobre Lil Pip, que lleva edición, lleva un poco más de trabajo. Y bueno, por eso este video no va a estar editado. Vayamos de lleno a la mediocridad. Ok, de lleno a la mediocridad. Hay que tener, desde mi perspectiva, primero que nada, hay que tener mucho cuidado con las personas que no se quieren mejorar a sí mismas. Personas que tal vez critican el hacer algo por sobre no hacer nada. He tenido grupos de amigos donde te juntabas a hacer nada y cuando surgía el hacer algo y vos lo hacías, eras criticado. Era mejor estar en ese estado de confort de no hacer. Y creo que el riesgo, y esto es curioso porque... Ahora voy a ir al porqué. Pero creo que el riesgo está en no hacer. Si vos te mantenés haciendo, disminuye el riesgo a que vos mueras, digamos, en lo que estés haciendo. Es decir, imagínate, lo pienso por YouTube. Si vos probablemente estás todo el tiempo haciendo videos, hay menos posibilidad de que vos dejes de existir en la plataforma. Es decir, si vos sos un músico y te la pasás haciendo temas, hay menos posibilidad de que empeore tu calidad, ya que estás en una constante mejoría. En fin, entonces creo que acá voy a hacer una diferencia muy importante entre cómo el colegio te enseña y te educa para la vida y cómo la vida te enseña y te educa para la misma realidad. Los mejores videos para mí son los que grabaste en la casa de tus padres. Qué doloroso, qué feo. Bueno, sobre el sistema educativo. El sistema educativo funciona de la siguiente forma. Vos te vas a quedar sentado en la silla, vas a escucharme mientras hablo, te voy a tirar toda la información y después vos vas a hacer un examen sobre la información que yo te tiré. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, ok. Entonces, la vida real funciona al revés. Vos tenés que hacer cosas, por ejemplo, hacer este video, hacer este directo, para ver después qué termina pasando. Uy, a todos les cayó mal. Capaz esto fue una mala idea. O, esto no está tan mal, puedo aprender de lo que hice. Indefectiblemente de cómo sea el resultado. Vos tenés que hacer una acción en el mundo para ver qué repercusión tiene y de esa repercusión aprender. Si fue una repercusión buena, mala, si hiciste algo mal, si hiciste algo bien. Entonces, tené cuidado con las personas que no tienen aspiraciones, que no tienen un pensamiento original. Y puse la tercera, que es media flashera, pero yo la siento real, que no saben apreciar el arte. Porque el arte, desde mi punto de vista, es el amor llevado a cabo en una canción, en una pintura, en un algo. ¿Ok? Entonces, es la manifestación del amor para mí el arte. Y si vos te rodeás con personas que nunca pueden apreciar el arte, creo que hay poca... Creo que todo muere ahí. Si vos no podés apreciar el arte, no podés conectar ideas, no podés hacer lo que hizo Steve Jobs conectando el diseño con una computadora, creando Apple, o por lo menos haciendo el marketing de la misma, aunque no haya sido el genio creativo. Ah, y acá quería hablar un poquito de... de Nikola Tesla. ¿Ok? Nikola Tesla, un personaje histórico que andás a ver por qué no te lo enseñan en el colegio. Es un tipo que hizo múltiples descubrimientos y múltiples inventos. Era un clásico inventor. Nació, si mal no recuerdo, en 1856. Y Nikola era una persona totalmente obstinada. A él le debemos el Wi-Fi, por ejemplo, los rayos X, la energía alterna. ¿Qué más? ¿De qué más me estoy olvidando, gente? Bueno. Lo que me duele un poquito a veces del chat de YouTube es que va un poquito atrasado y es complicado comunicarse a tiempo real. Bueno. ¿A qué voy con Tesla? Tesla es una persona totalmente obstinada. De hecho, Tesla en su diario personal íntimo cuenta que él nunca en su vida tuvo relaciones sexuales porque estaba tan obstinado a lo que quería conseguir y a lo que quería lograr que realmente sentía que eso iba a ser una pérdida de tiempo. Como no habrá hecho, un montón de cosas más. Y es muy curioso esto porque, no sé, yo he recibido en la secundaria el insulto de ser un virgo. Sos un virgo, hermano. Y es muy curioso porque si vos tenés una idea original, un pensamiento original y lo querés llevar a cabo yo no digo que esté bien o que esté mal tomar una decisión tan descabellada como esa solo que si vos tenés una idea original y la llevás a cabo probablemente seas criticado, probablemente seas juzgado. Por eso el estado de confort siempre va a estar en no hacer. De nuevo, tenés cuidado con las personas que te incitan a no hacer y a que te quedes quieto. Cuidado. Y también... Bueno, acá escribí un par de cosas medias interesantes sobre si te sentís mal de cómo te tratan. Bueno, me acuerdo cuando iba al colegio y vos siempre veías a las mismas 10 personas y capaz de esas 10 personas había 1 o 2 que te trataban mal y era un bajón. Pero si vos lo pensás con una perspectiva un poquito más amplia ¿vas a basar tu existencia por las 8 o 10 personas que tenés alrededor? O sea, pensá que somos 7 mil millones de humanos. Por lo cual, no te creas tan especial porque es obvio que hay un humano igual a vos con las mismas intenciones y que todavía no lo conocés porque conocés a 8 personas, tenés una visión de la vida súper limitada. Y creo que eso está lo bueno, es lo interesante de cuando terminás el colegio y empezás a relacionarte con más personas te das cuenta que nada es tan importante desde el punto de vista opinólogo de una persona X. Dicho esto, creo que la mediocridad... hay múltiples libros que hablan sobre la mediocridad acá un poco que estoy esplayando mucho mi punto de vista porque veo también que cuanto más esplayo mi punto de vista más ustedes terminan comentando de hecho tenemos un reto en el chat a ver si cada uno puede comentar 3 o 4 veces para ver si más comentarios hacen que el video llegue a más personas y haya un debate sobre lo que llamamos mediocridad ya que creo que hay veces que la vista generalizada sobre algo es demasiado crítica vos probás de hacer algo nuevo y como sos inexperto haciendo ese algo nuevo más si lo publicás en las redes sociales va a haber una cantidad de personas que no les guste o te digan algo feo en definitiva y creo que nos podríamos apoyar un poco más mutuamente porque creo que es hermoso crear y es hermoso ver un ser humano intentar de superarse a sí mismo eso me pasa desde mi sentir ahora desde mi opinión me parece que las personas mediocres son las personas que dicen mi vida está destinada a ser esto esto está destinada a ser mi vida y listo y cuando vos le decís pero por qué entra un modo queja donde y porque me pasa esto, esto, esto y esto y no vas a encontrar una persona en el mundo por lo menos yo no encontré que te diga yo tengo la vida perfecta a mí no me pasa ningún problema obvio que hay diferentes levels de problemas pero también en niveles muy bajos hay historias de personas que lograron superar y lograron ser mejores que la mierda que les había pasado para no ir a un caso personal podemos externalizarlo podemos ver Víctor Frank un libro que me regaló Sol en su momento el hombre en búsqueda de sentido era un psicólogo que fue sometido a un campo de concentración nazi listo este video ya no está monetizado encima no lo voy a poder editar así que vamos a aprovechar este momento de desmonetización ni voy a apretar el monetizar voy a directamente dejarlo en no monetizado y quiero que también me digas acá abajo en los comentarios si te salen publicidades porque hubo videos que yo los dejé como no monetizados y han salido publicidades me lo han dicho en los comentarios me mentiste pusiste publicidades no puse publicidades en este video no voy a poner publicidades sobre Víctor Frank bueno un psicólogo que lo meten en un campo de cosas ah no hice la publicidad wow wow llevamos 10 minutos de video que bueno bueno descarguense Brave saben por qué es un navegador como Google Chrome por qué les pido que se descarguen Brave bueno sabes que es más rápido ya sabes todo eso te lo dije mil veces hoy te voy a dar otra razón hoy justo hoy entró en en la categoría de New York Times como los navegadores que protegen tu privacidad justo hoy acaba de pasar eso y otro dato interesante la moneda de Brave el VAT acaba de subir un 5% hoy lo pueden chequear alguien me lo puede decir porque vi como mis activos subieron un 5% en VAT porque por si no sabías por usar el navegador vas ganando VAT al mes que los puedes cambiar por dólares no ganas mucho son como 2 o 3 dólares pero bueno algo es algo me ayudas a mí te ayudas a vos tenés un navegador con privacidad que más querés link en la descripción bueno volviendo a la parte de el hombre en búsqueda de sentido un psicólogo sometido a un campo de concentración nazi donde wow o sea él puede narrar la experiencia cuenta cosas tan crudas que de simplemente vivir un cuarto yo creo que no lo hubiese soportado pero demuestra ese libro la habilidad de soporte que tenemos la habilidad de superarnos creo que eso es muy admirable entonces las personas que te dicen no mira yo en mi vida soy esto hasta acá llegué que marcan un límite para con su propósito tenés cuidado con esa gente porque somos animales de hábitos vos sabés o sea que si querés no sé tener más masa muscular mirá mirá quien te lo viene a decir un flaco escopeta que realmente no tiene nada de masa muscular pero aún yo aún aún un flaco sabe que si se pone a hacer ejercicio todos los días y empieza a comer más todo va a mejorar entonces dicho esto creo que el problema no es que no sabemos lo que tenemos que hacer el problema es que no hacemos lo que debemos hacer bueno acá tiré una 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 frase la mediocridad es que darte estático que resume un poco todo lo mismo quiero saber ustedes gente que opinan de esto que opinan de la mediocridad hay que estar tranqui y activo a la vez me gusta mucho lo que dice Ramiro Ramiro porque yo lo noto de la siguiente forma vieron cuando vos a una persona le marcás tenés que ir para allá vamos a decir tenés que ir para allá imagínate que raro sería si la persona en vez de mirar a donde señalás te mirase la mano te mirás el dedo sería algo muy tonto y creo que muchas veces pasa eso en nuestras propias cabezas con las idealizaciones que creamos justo acabo de tener una charla con una compañera que hablábamos sobre lo lindo de poder sentarse voy a decir algo muy irónico y poder no estar mirando el celular no estar mirando la notebook no estar grabando un video no estar con una luz que te apunta y estar feliz estar tranquilo estar y me copé con ese pensamiento hasta darme cuenta que no hay que confundir la expresión que uno está llevando en un determinado momento con cómo está sintiendo ese momento lo que dijo Ramiro es muy bueno porque dijo hay que estar tranquilo pero activo a la vez y siento que vos podés llegar a ese grado de paz mental estar tranquilo moviéndote y estar haciendo estar haciendo mil cosas creo que eso es algo muy lindo el silencio es oxígeno la amistad esa que sale en todos lados es en realidad dependencia emocional para mí qué opinas de eso lo digo por la idea de que una persona tiene que vivir al lado tuyo y estar para siempre bueno la idealización del amor de cómo tiene que ser el amor me encantaría que me digan acá abajo en los comentarios llaman 15 minutos de video quiero subir este video quiero terminar el video de Lil Pip siento que va a ser una bestia ese video y me gustaría mucho no sé seguir una conversación con ustedes estoy muy feliz de tener una comunidad como la que estoy teniendo que me deja hablar de estos temas que hay 160 personas conectadas que por si no sabes si te suscribís a este canal si es una de las primeras veces que ves uno de mis videos puedes estar en vivo y podemos estar charlando cuando esté haciendo uno de estos te vuelvo a recordar te vuelvo a recordar a recomendar a sugerir que descargues Brave ¿por qué no? acá abajo en la descripción es tonto que la sociedad haya llegado a un punto donde tu navegador indica si van a vender tus datos a terceros a empresas y van a crear un perfil con esos datos y probablemente en un futuro terminen en manos del gobierno si estás viendo lo que está pasando con el EARNIT Act que lo podés buscar le dediqué un video al respecto o podés ver lo mismo que pasó con la ley Copa como poco a poco se va cada vez el gobierno va metiendo sus narices ahí en internet ¿no? entonces es algo loco que tengamos la posibilidad de con una simple descarga poder usar un navegador que es mejor que el monopolio que nos ofrecen nada la dejo ahí picando porque tengo mi meta de llegar a medio millón de personas que usen Brave y bueno no sé los quiero viajar nos vemos